Los cielos proclaman sus maravillas y la belleza de su creación Al oír el cantar de las aves puedo darme cuenta lo sabio que es mi Dios ¿Cómo no creer que Él vive? Si lo siento en mi alma cada instante Más el justo por la fe vivirá su amor me alcanzó y mi vida la cambió Se entregó a la muerte fue su sangre que limpió mi corazón ha tomado mi lugar Viniste a la tierra a liberarme, te humillaste, de tu reino te despojaste Moriste en mi lugar sin merecerlo, tanto amor pues me diste vida eterna Sin fe es imposible agradarle, decídete porque Jesús te está esperando Más el justo por la fe vivirá su amor me alcanzó y mi vida la cambió Se entregó a la muerte fue su sangre que limpió mi corazón ha tomado mi lugar Acéptalo en tu vida solo tienes que creer que Él es tu salvador y murió en la cruz por ti Arrepiéntete de corazón y verás la gloria de Dios Y en el libro de la vida tu nombre escrito estará Más el justo por la fe vivirá su amor me alcanzó Y mi vida la cambió se entregó a la muerte fue su sangre que limpió mi corazón ha tomado mi lugar Ha tomado mi lugar Ha tomado mi lugar Ha tomado mi lugar Mi lugar Jesús No Y no Gracias por ver el video.